Estamos en ¿Quién dijo? Mi amigo, mi amiga, qué gusto saludarte, gracias por estar escuchando 107.0 la Z y bueno, zorrillo, pues vamos a este chisme que ahorita desde la semana pasada, compa, anda con todo y resulta que ahora sale en un video diciendo en más bien en su cuenta este muchacho de Lorenzo. Sí. Diciendo de que por favor no se metan si no saben. Vamos a escuchar el audio completito mejor lo que dice Lorenzo. Ahí va. Y ahorita yo también voy a dar mi punto de vista. Quiero hablar con ustedes sobre algo que no siento que debo dar de una explicación ni debería de platicar de ni comentar de que se llama mi vida personal, mi vida personal y mi matrimonio. Pero estoy viendo ciertas cosas, ciertas personas o páginas o medios que están comentando cosas que no son ciertas. Primero que nada, si no saben. Como el zorrillo y el pato. Las cosas, la verdad de las cosas. Mejor no comenten, mejor les pido sus oraciones a cada uno de nosotros hacia nuestro matrimonio. Se los agradecería, pero si no saben la verdad, que simple y sencillamente. Cállense. No más mi esposa y yo sabemos. Por favor, respeten. Les pido simplemente respeto hacia cada uno de nosotros y especialmente, pues sí, respeto. Respeto. Gracias por todo su cariño. Gracias por apoyarnos. Y, um, be nice. Just be nice. Ahí está. La neta, compa. Vuelvo y sigo con lo mismo. ¿Le están dando publicidad o le están dando qué hablar para lo del disco de Chiquis? No creo, Patuén. Ahí está, güey. La neta. Aunque Chiquis se sigue diciendo de que ella está pasando por una mala racha. O sea, tuve una entrevista también en una página, sí, en un perfil de Instagram. Sí. Donde dice, sí, estoy pasando por malos momentos y que esto y que lo otro. Sí, Pato, sí. Pero recalca mucho lo del disco, lo del disco, lo del disco y lo del disco. ¿Para qué? ¿Para que nos compadezcamos de ella o cómo? Oye, fíjate que sí, Pato. Pero ¿tú crees, Pato? Ya ves que este muchacho también lo captaron ahí. Ahora, si fue una infidelidad, no creo que Chiquis sea así tan así como que, ah, no pasa nada, no hay pecs. ¿O al rato Chiquis se las cobra? Pues si se las cobra, Pato, ya. Que se las cobre contigo. Sí, exactamente, Pato. Bárbara de Regil está siendo criticada porque ella está dando consejos de violencia doméstica. La que está bien cuadrada, Pato, es la que da este... Sonríe y quién sabe qué. Sí, sonrían, levántate, eres tú. Ajá, adelante, Mato. Adelante, sí, sí, sí. Ella, la que todos los días está dando clases de zumba. Sí, ándale, ándale, pues quién sabe qué hace ahí, Pato. ¡Ejercicio, güey! Pues según ella, Pato, que qué bonita la vida, sí, 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 está. Bueno, escucha por lo que fue criticada. Escuchemos el audio. Hay que respirar profundo. Si tú estás en una casa en donde vives violencia, gritos, golpes, te pido que a esa persona que te grita, que te golpea, que te humilla, que te insulta, le pides con, le pidas con todo tu corazón, que te trate como le gustaría que lo trate. Oye, esa. Como le gustaría que la trate. Te pido, por favor, que te toques el alma y le digas, yo estoy en este mundo, yo estoy en esta tierra para vivir feliz y tranquila, no para vivir con miedo. Ahí está lo que dice Bárbara de Regil, dando consejos de violencia doméstica. No, Pato, pues qué poca sensible, Pato. No, entonces yo, yo decirle a todos mis compas ahorita que me mandan así cosas de que, por favor, con todo mi corazón me va a tocar, soy sensible, respeto y estoy viendo mi vida. Por favor, no me digan cosas feas. Por eso, pero en caso de que tú estás con tu pareja, con tu esposa, con tu novia, estás ahí en tu cuarto y el vato te quiere golpear o la mujer te quiere golpear y tú como para no acceder con golpes, pues le dices eso. Con todo tu corazón. Con todo tu corazón. No, Pato, ¿qué? Sí, por favor, estoy aquí para vivir, no estoy aquí para que me maltrates, no soy un animal, qué sé yo. A lo mejor por ahí va Bárbara de Regil. Pues no, Pato, no creo, Pato, porque mira, hay una señora, Pato, que se llama Lida Cacho, hace cuenta ella es una activista bien famosa allá en México, Pato. Y dice ella de que, dijo, no, que esta morra de tiro Bárbara de Regil, la fama pues la lleva con la responsabilidad, Pato, y le dice, no se trata de humillarla, sino de enseñarle pues que el camino de la empatía y el entendimiento de los orígenes de la violencia, porque pues mucha gente se la está comiendo viva, Pato, esta pobre mujer. Ha sido muy criticada por eso, a lo mejor ella es lo que quiso dar a entender, así como que, hey, vamos a llevar la fiesta en paz, soy una vida como tú, a lo mejor quiso darle así, pero faltó, ahora sí que le faltó más texto, ¿no? Exactamente, llama 911, es de cuenta cosas, sí, o sea, eso no está bien, la evidencia doméstica no está bien, no más de que, ay, no, 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 hazle un menudito, no, no se pasa, Pato, ¿qué es eso? Oye, por otro lado, Tania Ruiz, ¿sabes quién es Tania Ruiz? Ah, sí, la que era novia de Peña Nieto, Pato. Bueno, según dicen, muchos andan con el chisme de que era novia, que ya no anda con Peña Nieto, ella sale a desmentir. ¿Cómo? Que todavía anda con los billetes de Peña Nieto. Ah, sí, Pato, ¿cómo, cómo, Tato? Sí, no, no, dice que no ha habido ninguna ruptura entre ella y Peña Nieto. Que siguen ahí. No, pues sí. Pues oye, ¿quién va a desperdiciar todo ese billetote que se llevó este vato? Pues sí, Pato, no, 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 no. Se llevó como 500 mil millones, bueno, como 400 mil, bueno, menos. Menos. No, no, no. Hijo de su. A mí me gusta, me gusta La Z, porque es espectacular. La Z.